Bien, volvemos rápidamente en vivo hasta Surco con nuestra compañera Cristina. Cristina, nos estabas contando sobre el asalto que ha sufrido este señor de su vehículo. Correcto, compañera. Este hombre de 38 años el día de ayer perdió su vehículo aquí justamente donde nos encontramos nosotros. Porque pues esta persona que había venido a robar este vehículo había usado pues una herramienta para poder entrar al interior del vehículo y llevárselo. Pero no solo es eso el detalle que tenemos en estos momentos, compañera. Porque hace nada más instantes han llamado al teléfono de este caballero para decirle que ya encontraron su vehículo, que lo han recuperado y que le estaban pidiendo aproximadamente 3.500 soles. El número no es peruano, aparentemente sería el número extranjero y quien estaría hablando con él también se trataría de una persona extranjera de procedencia mexicana. Es lo que hemos podido detectar nosotros. Pero vamos a escuchar un fragmento, Paola, en vivo de lo que ha sucedido hace nada más en instantes. Colombia, unos niños huérfanos. Ese dinero que tú vas a dar se va a donar a esa fundación, ¿correcto? Entonces tú y yo nos vamos a ver ahí en todo el punto de entrega. Y tú le vas a dar el dinero a una persona de tu confianza que se vaya para un Western Union. No me interesa saber en dónde, Micholo, ¿ok? Simplemente que esa persona esté parada del Western Union esperando que tú le des la orden. Cuando tú le digas que ya tienes el carro en las manos, esa persona debe de hacer el pago a la fundación, ¿ok? Bien, justamente lo que hemos escuchado es la modalidad que él estaba pidiendo para hacer este pago. ¿De cuánto más o menos en el pago lo tenemos en estos momentos? Vamos a hablar con este hombre que vamos a intentar no decir el nombre mío, Paola, para poder no amedrentar esta situación. El señor me está pidiendo 3.500 soles y que yo le deposite un Western Union o una persona y que yo vaya a ver el carro, ¿no? Ahora, todo el tiempo en la llamada, ¿qué te decía este sujeto? Me decía que él tenía el carro, que no quería plata, solamente quería que yo le done a una fundación, que no vaya con nadie, que no avise con nadie, que no le corte la llamada, que solamente yo vaya con él para que él me devuelva el carro. Cristina. Ahora, importante lo que él menciona porque incluso tú le preguntaste el número de la placa. Sí, yo le pregunté el número de la placa y me dijo los cinco números, pero faltó un número. Entonces, y aparte le dije si es que tenía algo que caracterizaba dentro de vehículo, no sé, ya sea un artículo, cualquier cosa que yo sepa que hay. Y no me quiso dar respuesta de eso. Correcto. Paola, te escuchamos. Para confirmar, el robo del vehículo fue el día de ayer. Correcto, el robo fue el día de ayer a las 4 y 50 de la tarde. ¿Y desde cuándo ha venido recibiendo estas llamadas extorsivas? O esta que hemos escuchado ha sido la primera que ha recibido este señor. Sí. Sí, ahorita recién acabo de recibir un mensaje diciendo que ya tienen mi vehículo y que quieren un rescate. Justo ahorita que ha venido la prensa, acabo de recibir mi primera llamada que me están pidiendo 3.500 soles. 3.500 soles y que vaya a depositarlo a un Wester Junior. ¿Recibe esta llamada? Sí, que yo vaya a depositarle a un Wester Junior, a un familiar y que yo vaya a recoger el carro porque el carro está ahí. ¿En qué calle ocurrió este robo? ¿En qué calle ocurrió este robo? Este se llama calle Aldebarán que limita con la calle, la embajada de Estados Unidos, no me acuerdo bien la calle ahorita. ¿Cuánto tiempo dejó su vehículo ahí estacionado? Comentamos un poco, compañera, porque el vehículo estuvo aquí solo 30 minutos. En las cámaras se puede avisar que él deja su vehículo porque él trabaja muy cerca a la embajada de Estados Unidos. Entonces dejó su vehículo aquí estacionado y después de 30 minutos es que este sujeto viene hasta este vehículo y hace pues claramente modalidades de robo para poder ingresar y llevarse el vehículo. El mismo compañero ha hecho todo el trabajo prácticamente de investigación pidiendo las cámaras de seguridad porque nos comentabas también que la policía al principio no quería ayudar. Sí, actualmente la policía me ha brindado todo su apoyo, pero yo por mis propios medios también estoy buscando la cámara, tengo mi denuncia todo. Ya se la denuncia está muy bien. Y estoy buscando y parece que no sé si me ha seguido porque tengo las cámaras que el ladrón viene desde cuatro cuadras, viene acá, se cambia, se pone gorra, se pone lentes. Entonces todo está en investigación, pero también lo que me extraña es que acá no hay muchas cámaras de la municipalidad, ¿no? Eso que quisiera que la municipalidad, porque todas las cámaras son solamente de los condominios. Claro compañera, y bueno, no se sabe hasta el momento cuál es la investigación exacta porque todavía eso está en desarrollo, pero hemos tenido nosotros aquí la exclusiva de tener prácticamente un atentado de extorsión contra el caballero. Segundo, él ha recibido esta llamada, tres cosas que tenemos que rescatar. La primera es que es una llamada de teléfono internacional, el número no es de nuestro país. Segundo, que quien le habla al caballero es una persona que tampoco tiene la nacionalidad peruana. Y tercero es, exacto, extranjero. Y él recibe los datos de su vehículo que no son de acuerdo a lo que él sabe. Y todo el tiempo el hombre le dijo al caballero que debería haberse mantenido en la llamada. No quería que cuelgue esta llamada hasta llegar al punto en donde él iba a depositar estos 3.500 soles. Claramente se podría decir que fue un acto de extorsión, compañera. Bien, Cristina, muchas gracias. Estaremos atentos, ¿ah? Atentos a este caso en concreto. Miren, estamos viendo cómo este señor sufrió el robo de su vehículo el día de ayer. Y más temprano presentamos el caso de la actriz Andrea Luna, que también había denunciado el robo de su camioneta, pero en el distrito de Miraflores. Gracias, Cristina, por la información desde Surco.